Hola amigos bienvenidos a la cocina fácil de Lara, bien después de toda esta comilona de pascua, cosiponadas, rubiols, torrijas y todo lo que hayamos comido me parece que habría que bajar un poquito, así que por eso os traigo una receta vegetariana, pero que tiene muy buena pinta, eh, pizza vegetariana, esta pizza la he hecho con una masa integral, que no hace falta que la hagáis integral, ya os aviso, eh, porque yo esta masa la cogí por mi hija, porque siempre me pedía pizza y no tenía tiempo de hacer pizza que le base, que tarda media hora en levar, que si tal, que si pascual, entonces es una pizza express, es una masa de pizza express que dura 10 minutos, tardas 10 minutos en hacerla y está deliciosa, muy finita, crujiente y que se puede hacer tanto con harina normal como con harina integral, y como tenemos que bajar un poquito, la hemos hecho con verdurita, pero bueno, le podéis poner lo que vosotros queráis, seguro que os va a encantar, palabra de cocinera. Para nuestra pizza vamos a necesitar 300 gramos de harina integral, puede ser harina normal, esta receta no requiere que sea integral, 150 mililitros de agua mineral tibia, una cucharadita de sal, dos o tres cucharadas de aceite de oliva, salsa de tomate, queso rallado especial para pizza, yo elegí cuatro quesos, verduras a elegir, champiñones, pimiento verde, tomatitos, cebolla, lo que vosotros queráis, queso de cabra o queso azul, esto es opcional, es para darle un sabor más intenso, y orégano para espolvorear en la pizza. Para hacer nuestra masa cogemos la harina integral y la ponemos en un bol, que como ya os he dicho, puede ser también harina normal, pero es harina de uso común, de repostería. Ahora añadimos una cucharadita de sal, mezclamos bien y hacemos un agujero en el centro y cogemos el agua mineral y la hemos calentado un poquito en el microondas para que esté templadita y se mezcle mejor y amasemos mejor. La añadimos y añadimos dos cucharadas de aceite de oliva, si vemos que nos queda muy seca, añadiremos un poquito más. Ahora, con la ayuda del tenador, iremos mezclando y ligando bien la masa hasta que ya podamos amasarla con la mano. Una vez la masa empiece a coger consistencia, la amasaremos en una superficie y si vemos que queda muy seca, le pondremos un poquito de aceite de oliva y la amasaremos unos 5 o 7 minutitos. Y cuando tengamos una masa consistente, elástica y que no se nos pegue a las manos, ya tenemos hecha nuestra masa, hacemos una bolita y lista nuestra masa y no ha de reposar ni nada. Ahora cogemos una hoja de papel vegetal, cogemos nuestra bola de masa y la iremos estirando. Tiene que quedar una masa muy 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 fina porque pensad que al no tener lavadura es más compacta y veréis que os cuesta más estirarla, pero quedará una masa muy finita y crujiente y está muy buena y para salir del paso, que a lo mejor os gusta más la italiana, pero para salir del paso, la verdad es que es excelente. Y yo le quito un poco los bordes para ir alisando un poquito más y nos tiene que quedar muy finita. Si la veis fina, pues dadle más, lo más fina que podáis. Una vez bien finita la masa, cogemos una bandeja de pizza y le ponemos un chorrito de aceite de oliva y lo expandimos con un papel de cocina o similar. Esta tiene agujeros, pero no hace falta, puede ser una bandeja normal y corriente y la estiramos un poco y si vemos que no hemos llegado, la vamos estirando y adaptando así como podamos a nuestra bandeja. Y después cogeremos el rodillo y lo sellaremos pasando el rodillo por encima y así se cortará la masa y si os queda algún agujerito, pues podéis hacerlo en plan plastelina. Y ahora con una cuchara ponemos un poquito de salsa de tomate, yo estoy usando salsa de tomate frito, normal y corriente, pero podéis hacerla vosotros o podéis hacerlo como queráis. Y añadimos una buena ración de queso rallado, en mi caso es queso de cuatro quesos. Y ahora lo que vamos a hacer es poner los ingredientes que más queramos. Yo voy a poner un poquito de cebollita laminadita, bien finita, pero abundante, que a mí me gusta que tenga bastante cebollita. Después le añadiremos un poquito de pimiento a tiras también, pimiento verde. Después vamos a añadirle unos champiñones laminados, bien finitos, que tenga buen color y sabor esta pizza. Y después un poquito más de queso, que a mí me encanta el queso, y un poquito de queso de cabra para darle un sabor más intenso. Pero bueno, que si no os gusta no hace falta que le pongáis. ¿Qué más podríamos poner en esta pizza? Unas aceitunas que, a ver, hubiesen quedado mejor, hubiesen quedado mejor negras. Pero bueno, yo tenía estas y vamos a poner estas. Unos tomatitos cherries y un poquito el toquecito del orégano, como siempre en la pizza, que yo nunca lo puedo poner porque mi hija dice, eso tiene verde mamá. Y ya solo nos queda meterla en el horno a unos 200 grados centígrados hasta que esté dorada y crujiente. Y aquí tenemos nuestra pizza lista para comer. La despegamos un poquito con el mismo cortapastas o con una espátula o algo, y nos cortamos un pedacito. ¿Alguien quiere un trocito? Porque yo me pienso comer uno. Mmm, esta que dice cómeme. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, podéis regalarme vuestro like, compartir con vuestros amigos, comentar, lo que vosotros queráis. Y no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube para estar al tanto de todas las recetas. Y recordad que os podéis apoyar en mi página web, lacocinafacildelarablogspot.com. Y os espero la próxima semana con dos recetas. Como el 5 es martes, nos tocará The Cooking the Chef y el sábado la receta express. ¡Os espero!